Pero mira, la presentación es horrible ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video gastronómico culinario En el cual como siempre no soy ningún gurú de la gastronomía Solamente soy una persona que le gusta comer rico, compartirlo con el mundo Aparte que soy un cerdo salvaje Así que en esta ocasión mi madre me sugirió ir un domingo temprano a la calle Capón Calle legendaria aquí en Lima, Perú En el cual se come comida china Pero ¿Cuál es la pequeña historia de la calle Capón? El primer grupo de ciudadanos chinos que llegó acá a Lima, Perú Fue en el año 1849 Ya en el año 1855 desembarcaron 70 chinos en el puerto del Callao Así que la gente china ya estaba más o menos conglomerándose en nuestra linda capital La chamba era muy fácil Trabajar, trabajar duro, arduo y también sin parar Pero la pregunta era ¿Dónde trabajar? Así que se instalaron en esta calle, en la calle Capón en el centro de Lima Y se preguntarán ¿De dónde viene la palabra Capón? Capón viene de la palabra caponear que significa castrar El primer negocio que tuvieron ellos era la castración de cerdos Luego se implementó todo lo que es la comida Y este lugar, esta calle que en verdad es hermosa en todo el centro de Lima Se la recomiendo a todo el mundo donde vaya Ahí cada esquina tiene cositas ricas Y como ustedes saben, yo no soy mucho de la cultura china Así que invité a mi amiga Fá Mulán del video de hace unas semanas Para que nos apoye a mí, a mi mamá y a mi hermano A encontrar los mejores spots caletas de la calle Capón Y también un buen restaurante He comido cosas muy raras Y espero que a ustedes les guste ¡Vamos! Bueno, calle Capón, lindo lugar Me gusta esta vaina de acá ¿Esto es de acá? No, 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 ha pasado acá siempre O sea, esto es estilo... O sea, se parece a los techos de los templos en China O en los templos orientales O en los templos orientales O en la calle, a mí me hambre Huele demasiado bien todo el lugar Bueno, vamos a entrar acá en este huequito Aquí están los precios de la comida Y vamos a ver qué nos ofrece ¡Wow! ¡Qué bacán! Me encanta este tipo de lugares Me encantan Está como para una sesión de fotos Vamos a encontrar un lugar que se llama Fábrica de Mim Pao ¿Qué opinas, Madre? ¿Qué opinas, Madre? ¿Qué opinas, Madre? Vamos a probar el siumay Que nos encanta, mire la mano Hola ¿Qué tal? ¿Me podría dar, por favor, dos siumay? Dos opciones ¿Dos siumay? Sí ¡Siumaya! ¡Cállela! Miren, la presentación de él Buenas, ¿qué tal está? Sí, uno, uno Delicia Está como carmado, ¿sí? ¡Se ve rico! ¡Mira el vapor, bro! Está haciendo el agua ¡Mmm! Vamos a probar ¡Mira esto de estar de cines! ¡Mira esto de estar de cines! ¡Qué hermoso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suciao! ¡Mmm! ¡Sólo tenés calcio, ¿no? ¡Sólo chato! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡2.50! ¡Mmm! ¡Mmm! Miren, dato curioso Acá los bancos y todo Y a Interbank Y está En ese idioma También hay el BCP No sé si pueden ver ahí al fondo BCP y el costado también está En Caponés, digámosle Mandarín Chino Mandarín Chino Y Ahora vamos a ir a un lugar Donde venden Una de las mejores sopas Guantan China Bocaditos La Casa de Shaxiang Miren este huequito Es un gran clandestino de sopas Qué rico huele, conchazo Sí, huele buenazo, ¿no? Ahí están las grandes de gas Acostadito Es un huevo en té Sí Huevo té Vamos a ver Se macera en té Un ratazo Y con muchas especias Se pone en negro Se pone en negro porque Es un huevo, mañaz Ah, quiero ver eso Los famosos huevos de té, ¿no? Que falta ¿A qué sabrá? Ahorita vamos a ver Es negro ¿Es negro? Es negro Ah, no es negro ¿A dónde está negra? Solamente la envoltura es negra Sí Pero todo eso se pasa por ahí Y sabe, sabe, sabe diferencia A un huevo normal Me imagino Por algo está negro ¿Pero está conseguido? No, no, este, este negro Ah, este negro Pero si es un huevo Como cualquier huevo Es un huevo normal Tiene un sabor Particular Particularmente coqueto No te gustó, ¿no? No, sí me gustó Luca China está esto A dos huevos de Luca China No, o cada huevo Huevo, cada huevo Un huevo de Luca China No, mira, la presentación es horrible No Fideos de arroz en salsa de maní Espera, yo quiero que no se contara Ay, ay, ay ¿Ves? Sí, chino Exacto, va a saludar Chino y dice Quiero sopa guantán Y te da este Y los guantáncitos Las cuentas son mucho más delgados La masa es mucho más delgada Como el guantán normal Y son frescos El pata que está abajo Ya Acá está alto Hace todo La masa, todo Todo es como que Al momento Es súper rico Buen lugar, ¿ah? Se ve Riquísimo ¿Se le mete si ya ubica más? ¿Cuánto? Un poquito Un poquito Pero un poquito Ya se va Buena Vamos a probar el caldo Que rico Nunca lo he puesto a vinar, ¿eh? Y ahora vamos a probar El guantán Digno De la sopa guantáncita Me siento tan El caldo O sea, el caldo es tan difícil Buenazo Hay tanto glamour A este restaurante Que los ventiladores No tienen tapa Si te da flojera cortar tu carne Mieee La tapa tapa un poco el aire O sea, para que caiga más aire Eficiencia Tiene sentido ¿Cuándo trabajas acá? Acá un año y medio ¿Un año y medio? ¿Y qué tal la comida buena? Acá se su propio fideo No, de chino y perro Sí Chino peruano es la baile Que rico, gracias hermano Estuvo genial Cuídate mucho Ah, ese es la vida de los huevos al té ¿Cuánto tiempo lo pone acá, maestro? Todo el día ¿Cuánto tiempo lo pone ahí? Eso, cocina Ah, ya Cocina, ¿cuánto tiempo? Sí Eso, cinco horas Cinco horas Sí Gracias Ya saben, este lugar Chiquito, acogedor Pero buenazo Y ahora estamos en un supermercado No vienen comida china Galletas con wasabi Parece marihuana Ah, mira Tienen crema de maní Peter Pan No auspiciada por Disney Este vinagre Marca Cholomena Esto me encanta ¿Qué dices? Hongos Son hongos ¿Hongos? ¿Hongos? Sí Lo hierves y esto es lo mejor de la vida Es buenísimo Encontré algo que siempre quise toda mi vida Un gatito de la suerte chino Y acá podemos encontrar al perrito de la suerte con lenguita dorada Y justo acá atrás de la caiga podemos mostrar un restaurante que se llama Chifa Salón de la Felicidad Un restaurante acá muy reconocido ¿Qué estás haciendo? Eh, pidiendo la comida Mmm ¿Qué cosa? La carta de chinos La carta de chinos La carta de chinos Es el papel que sale y que tienes que marcar Exacto Interesante ¿Esta gelatina? Es como una gallina Miren esto Mira la cara Un cubierto más rico Un cubierto Es raro Es raro Es rarísimo Es que es un sabor nuevo Nunca he probado una jugada así Parece un chapala Sí No Explícanos que es esto Más el arroz, las postinas adentro, las bañeras enciladas con verduras Es rico Sajofán Fideos gruesos Hechos de qué? De arroz Fideos hechos de arroz A ver, vamos a probar A ver Es súper Mmm, está rico Que verde Oh no Bola de carne Miren esto Miren esto Miren esto Y la masa Toda la masa que hay de arroz No usan harina Mmm Miren esto Mi pavo no me gusta mucho Pero relleno es lo rico No, pero prueba este Prueba esta masa Sí Es distinta Miren esto Miren este pedazo Miren qué delicioso No me gusta el dulce No me gusta el dulce Pero me vamos a probar qué tal está esto Estamos en el estudio Pero me olvidé de la toma de Vamos al estudio Así que Vamos al estudio Y bueno gente Hasta acá el video Del día de hoy Espero que les haya gustado En serio de todo corazón Si te gustó En serio de todo corazón Déjame un like Si te da la gana Y de suscribirte Si es que te da la reveria La gana Videos Todos los domingos A las 7 de anoche Sin fallas Bueno A toda expediencia En la calle de Japón Le pongo un sólido 9 sobre 10 O un 8 sobre 10 Porque me falta Descubrir más Hay más huequitos Hay más lugares ricos Que se tienen que probar Porque la calle Es enorme Los invito de todo corazón A que no se pidan Lo clásico Del arrochado Hay más cosas Pregunten Sean curiosos Y van a encontrar Platos que son excelentes Soy Río de Cholamena Saludo a toda mi gente Que está en el extranjero Representando al Perú Y también saludo a todos ustedes Que están acá Viendo este video Muchas gracias Por recibir Este mensaje Y conmigo será Hasta el próximo video Pero recuerden Como enfrentar sus verduras Amen mucho A sus padres Amen unos a otros Pero lo más importante De todo Es que sean felices Nos vemos gente Chao Cuídense Fui